Música Estamos en este momento compartiendo la gala previa a la entrada a teatro precisamente para ver esta obra que se llama El Beso del Jabalí en el Cubex Center en la ciudad de Miami tenemos oportunidad de hablar por supuesto con sus productores y con sus actrices principales los invitamos a que se unan a este evento y a que nos acompañen aquí en el teatro estaremos con Erika de la Rosa y con Angélica Castro que también nos estarán acompañando para una breve entrevista a nuestra aldea musical un solo saludo y un solo saludo muy buenas noches estamos aquí con Angélica Castro y terminando la obra que está espectacular por favor no se la pueden perder vengan a verla porque ya son los últimos días aquí en la ciudad de Miami y próximamente van a estar viajando por todos los Estados Unidos Angélica muchas gracias por invitarnos muchas gracias a ustedes un beso gigante a Aldea Musical Radio y acompáñennos vamos a estar en distintos lugares con El Beso del Jabalí y les vamos a estar avisando por redes seguro con ustedes hacemos una nota y por supuesto así se enteran en qué país o en qué ciudad vamos a estar muchas emociones ¿no? Rosa después de esta maravillosa actuación que ha tenido con El Beso del Jabalí Erika muchísimas gracias por la invitación muchas gracias el honorario gracias por venir invitamos a todos de Aldea Musical a que vengan a vernos ya solo nos quedo un fin de semana aquí en Miami y después tenemos en China por Estados Unidos que rico que estén por todo el país con Eduardo Román y con Tess Pérez las que están aquí acompañándonos Eduardo es director y Tess su productora una gran obra que definitivamente ustedes tienen que venir a ver aquí en el sur de la Oclorida apoyen el teatro porque es una obra llena de emociones una obra movilizadora sin duda cuando se encuentran dos hermanas después de dos medio hermanas después de 20 años creo que hay muchísimo para decir hay mucho para contar definitivamente pero no se la pueden perder porque es una obra espectacular se los recomiendo 100% aquí en nuestra Aldea Musical un solo sonido y una sola voz y se nos va la luz la luz la luz la luz a y ¡Gracias!